Son escenas registradas en las últimas horas. Las mujeres se han sumado a la larga lista de homicidios diarios que en el país se registran. Solo este jueves hubo nueve asesinatos a nivel nacional, cuatro de ellos fueron mujeres y este viernes un hecho más sobre la carretera de Oro, jurisdicción de Apopa. El cadáver fue encontrado envuelto en sábanas y con signos de tortura. Desde el año 2010 donde registramos la mayor cantidad en la cual el porcentaje de víctimas mujeres era el 13%. A partir de ese año la reducción en cuanto al porcentaje de las víctimas del sexo femenino ha venido reduciéndose un poco. En lo que va del 2015 se registran 397 homicidios de mujeres, lo que representa un 8% del total de muertes violentas a nivel nacional. Aunque la cifra no alcanza los récords del 2010 cuando significó el 13% de los asesinatos, hay mucha preocupación por el desborde de violencia. El crimen contra la mujer siempre lleva cuestiones de odio junto. Vamos a recordar la PNC asesinada, la primera PNC asesinada ese año que llevó más de 45 impactos de bala. Yo no me recuerdo ningún policía asesinado que tenga recibido tal impacto de bala. Agosto fue el mes más violento después de la posguerra, pero a pocos días de cerrar septiembre hay una reducción, contabilizándose 557 homicidios, 57 de ellos mujeres. Aún así, municipios como San Pedro, Perulapán y el departamento de Usulután siguen sin lograr controlarse. En relación a los homicidios de todo el año tenemos hasta el día de ayer 4.799. Tenemos un promedio diario de 18. El promedio que se nos ha incrementado principalmente a partir de la situación que tuvimos en el mes de agosto. 18 es el promedio diario anual. En el mes es 23. Pero la violencia de este 2015 sin duda marcará la historia de la Policía Nacional Civil. 50 elementos caídos en el cumplimiento del deber hasta el noveno mes del año, cifra que podría aumentar en lo que resta de este 2015. Con imágenes de Adalberto Cruz, este es un informe de Alejandra Canales.